Luis Carlos Campos, feliz madrugada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, amigos de la noche. Fantástico aquí. Pues mira, nosotros aquí, ansiosos por escuchar este relato que nos vas a dar, esta historia que... Vamos a contar dos historias de terror reptiliano. Es que después de la semana pasada, que ya empezaste y hablamos de ese caso, de ese pacto con ese reptiliano, y siguen apareciendo nuevos casos de contactos con estos seres de otros mundos. Nuevos casos y uno es un clásico. Es un clásico la aducción de Fortunato Zanfretta y vamos a hablar también del pacto reptiliano. Una cosa que puede parecer también, pues una chaladura, pero si ves el mundo actual es un absoluto caos dominado por el mal. Y parte del pacto reptiliano es que, dice el pacto, que sus niños nacerán muertos y nosotros ocultaremos esa información. Los venenos se absorberán por su piel y sus bocas y no se enterarán. Ese es el pacto reptiliano, puedes decir. ¿Es real, no real? ¿Existen los reptilianos? Pues vamos con dos historias terroríficas. Pues vamos allá. ¿Y por cuál empezamos de ellas, Luis? Pues vamos a empezar con una de mi tierra, de Cantabria, de Santa Andrés, reptiliano del Sardinero. ¿Reptiliano del Sardinero? Sí, señor. Debe ser que es una zona turística tan bonita que hasta los reptilianos se van allí a veranear. Porque un chaval, un informático, que ahora tiene unos 30 años, se llama Javier González Gutiérrez, que no es un loco, porque es una persona que, por ejemplo, asesora a la Guardia Civil en informática, él tiene un negocio de informática y tal, es un experto de estos chavales que sabe mucho de informática, de hackers y todas estas cosas, ¿no? Pues la historia es bacaladera, porque ocurrió en una discoteca bacaladera, a la que iba yo en unos tiempos bacaladeros, en el 98 o así, ¿no? Pero esta historia ocurrió en el 2003. Estaba con un amigo, este, allí por el Sardinero, es una zona turística de Santander, muy bonita, a las playas, y oyeron una música de bacalao. Entonces dijo uno de ellos, oye, pero qué música tan rara, ¿no? ¿De dónde viene esa música? Y eso fue lo que les llevó. Entonces, dice, ah, pues mira, creo que viene por allí, por ese bajo. Se acercaron a una zona cerca del casino, donde antes estaban discotecas, había un pasadizo con discotecas, y ahora es un lupa, un supermercado lupa. Antes había allí discotecas muy famosas, como Albatros, el Quick, que era una discoteca after hour, de muy baja vibración, bacaladera, de estas que abren toda la madrugada, ¿no? Hombre, yo he estado en el Albatros. Jolín, macho. ¿Tú has estado en Albatros? Sí, sí, hombre, ya, cuando hacíamos las giras con Cadena 100 por la mañana, yo he estado en Albatros. Verano, bueno, era pues como venidor, sí, 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 señor, sí, señor, ¿os acordáis? Sí, 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 qué bueno. Pues mira, pues ahí, al lado de Albatros, en la del fondo, en la época de Albatros, se llamaba Fresa, y después tuvo varios nombres, se llamaba Quick, entonces siguieron la música y entraron a este pasadizo, estaba en obras ya, estaban haciendo ya el supermercado. Y bueno, y la música de las escuelas se acercaron, ¿no? Entonces vieron un agujero, y uno abrió un mechero y dice, ¿qué es este agujero que hay aquí? Vamos a mirar. Y abrió el mechero, encendió el mechero, y puedes alucinar lo que vieron. ¿Qué pasó? Dice que salió una mano que tenía como tres dedos, o cuatro, pero no cinco, con escamas y verde. Así de repente, se ponen el mechero y sale la mano así, y les quitó el mechero, y bueno, los tíos se quedaron petrificados y cada uno reaccionó de una manera. Eran dos, uno era Javi y el otro se llamaba Melgar. Por cierto, Javi no toma drogas, Melgar no lo sé. Entonces Melgar se quedó petrificado, se quedó quieto así al ver eso, se quedó paralizado. Y el otro lo vio y salió corriendo, salió corriendo. Y cuando salió corriendo, dijo, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? El otro se quedó allí, volvió para atrás y dijo, oye, ¿qué? Ven, vámonos, vámonos. Y bueno, los tíos se quedaron traumatizados, porque no sabían lo que era, y porque era verdad. Además, puedes decir, es uno solo que alucinó. No, no, eran dos. ¿Intentaron comunicarse o no? Salieron corriendo y no querían ni hablar de ello. De hecho, Javier está hasta traumatizado. Este chaval ha trabajado para Cruz Roja y me ha dicho que yo he visto muertes de toros en los festivales de Santoña. Me dijo, no sé qué sitio, que un toro mató a una persona. Yo he visto eso. Y dice, y esto me tiene más traumatizado. De hecho, no quería ni hablar, no quería que le entrevistara. No me ha dejado de hacerle vídeo, le he sacado foto. Y no quería ni hablar por el trauma que tenía. Y dice, es que eso tú, yo no sé lo que es, yo lo he visto. Yo no miento, es que lo he visto, esa mano. ¿Qué coño es eso? Con garras, con escamas y verde. Es decir, mano de reptiliano. Pero la historia sigue. Resulta que luego, en su tienda, tiene una tienda de información, luego recibió un mensaje que lo publiqué en internet. Ese mensaje lo publiqué, está en algún post. Donde el mensaje decía una cosa muy extraña. Y dice, ahora ya lo sabes. Así, ahora ya lo sabes. Y otra cosa curiosa que pasó a este chaval, es que a un amigo suyo, que hablaba de chemtrails, un amigo suyo, no a este otro, también dice que un día estaban haciendo obras en su casa y empezaron a salir micrófonos por toda la casa. Y dice que nadie sabía, ni los que vivían antes, ni la madre, vivía con su madre. No nos explicamos qué pasaba ahí. Una casa llena de micrófonos, de un tío normal, del suelo, todo lleno de micrófonos, de ocultos. Hombre, es raro, es raro. Hombre, pero sí, pero... Es todo muy raro, ¿no? Pero esos micrófonos estaban puestos para escuchar lo que él decía. No se sabe, no lo sabemos. No lo sabemos, pero era amigo del chaval este de este círculo y había hablado de los chemtrails. No sabemos, pero bueno, eso te lo digo anecdóticamente. Estamos con la historia de reptiliano. Bueno, pues esto es exclusivo, pasó en Santander y los chavales están traumatizados. Más datos de la zona. En la zona hay... Bueno, y además hay un punto de credibilidad en este tipo de asuntos porque, claro, este chaval de la Cruz Roja no tiene nada que perder. O sea, no tiene nada que ganar, todo lo contrario, tiene más que perder que ganar. Y le conozco yo, es un tío al que yo le llevaba mi ordenador cuando se me rompía porque es de estos manitas de ordenadores, ¿sabes? Sí, sí. Y que la Guardia Civil, que la Guardia Civil le den opinión cuando están buscando cosas porque sabe mucho de informática y, bueno, que no miente, eso está por descontado. Y después está otro testigo, otro chaval que se llama Melgar. Dos testigos y ya fíjate, Melgar se quedó petrificado y el otro salió corriendo. Uno se quedó al ver eso, se quedó que es que no pudo ni moverse. No saben lo que es, no se sabe, estaban obras, luego pusieron en lupa. El chaval no sabía nada de reptilianos, fui yo el que ni había leído ni nada. Yo le empecé a decir, oye, pues esto parece un reptiliano, hay más historias, más gente las ha visto. Y con esto enlazamos con un clásico que es Fortunato Sanfretta, en Italia. En la zona de Génova, 1978, la época de los Vigis. Pues este era un guarda que estaba por la noche, es una zona de un pueblo ahí de Liguria, de Génova. Y también otro dato curioso, que en 1608 hay textos del ayuntamiento de Génova que dice que vino una invasión de reptilianos con caras de dragones en ovnis. Fijaros también qué curioso en esa zona, ¿no? Pues bueno, el guarda estaba allí, pues guardando unas casas, ¿no? Y vio unas luces, empezó a ver luces, dice, bueno, no sé qué. Y luego empezó a ver como que las luces se acercaron. Dice, bueno, aquí hay ladrones. Las luces tenían forma de triángulo. Se acercó y estaba la puerta abierta de una de las casas y bueno, han entrado ladrones, no sé qué. Y en ese momento, previamente, el coche había dejado de funcionar también. Bien, ojo, estaba en el coche oyendo música y dejó de funcionar y oyó un pitido. Se acercó a la casa y el pitido aumentó y parece que se topó con algo. Y la linterna se le cayó y entonces se alumbró lo que tenía alrededor. ¿Qué tenía alrededor? Tipos de tres metros, ojos como amarillos, como con crestas en la cabeza y como con cuerpos como Michelin, con ondulaciones como las que tienen los lagartos. ¡Qué miedo! Pues, joder, miedo no, terror, terror. Pero la historia sigue. Le abdujeron varias veces y en una de ellas le pusieron un casco en la cabeza. Un casco en la cabeza para probar para experimentar. Por supuesto, el tío no recordaba nada. Esto todo salió en hipnosis. En sesiones de hipnosis con médicos conocidos que además dijeron que no mentía. Médicos y psiquiatras que no mentía. Y en la hipnosis empezó a contar muchísimas cosas y después quedó una prueba física. ¿Qué es una pisada? Una pisada de un pie enorme. O sea que tú puedes decir todo es mentira, no sé qué. Pues si había hasta la pisada. Pues una pisada ahí de una gota, pues monumental. Se puede ver por internet. El fortunato ha sido investigado con muchos psiquiatras que dicen que no miente. Y en hipnosis, pues describió todo esto. Como eran, tenían como unos tubos en la cabeza, como rojos y como cuernos, como las crestas. Como el médico que vio un reptiliano en el Popocatépetl, que esa es exclusiva mía. Sí, sí, nos lo contaste, nos lo contaste. Cierto, cierto. De la cresta. Sí, sí. De la cresta. Dice que le abdujeron varias veces, no solo una vez, le dijeron volveremos por ahí. Y además le dijeron otra cosa rara, ¿no? Dijeron que volveremos con el frío. No sabemos qué quiere decir eso. Igual se refieren a la glaciación. Que luego se ha comprobado que es real. Pero bueno, le dijeron una de las frases que le dijeron, volveremos con el frío. Y le pusieron un casco donde experimentaron algo. Entonces, aquí ya empiezas a encontrar claves. ¿Qué hacen contigo? ¿Por qué te abducen? Por cierto, le pusieron, oyó un pitido y se desmayó. Y luego se olvidó de todo, ¿eh? Ojo. Luego se lo recordó con hipnosis. Pues estaban experimentando como una granja humana. Le cogieron a este que andaba por allí. Y pues supongo que estarían probando el casco este. Un casco que te ponen en la cabeza y que sientes dolor. Por cierto, las MKUltra cuentan historias de que a niños les ponían cascos de SOS. Qué locura. Madre mía. Es terrorífico. Estaban en edificios de centros oficiales. No voy a decir aquí cuáles. Sí. Que cada uno piense lo que quiera. Pero hacían experimentos así. Le ponían a un niño con un casco de SOS. Bueno, ahí atas y atando cabos. Es espectacular. Es que además todo se va entrelazando. Todo. Todo está entrelazado. Todo está conectado. Esos cascos de los MKUltra. Una cosa te lleva a la otra. Esos cascos de los MKUltra. Claro, pero los cabos los estoy atando yo. Yo tengo mucha información y te lo estoy diciendo. Pero si no, tú dices, oye, un casco. ¿Para qué pones un casco? Pues mira, MKUltra, la historia esta la contó, creo que fue Katia O'Brien o Bryce Taylor. Iban con los hijos a un sitio de Estados Unidos y les ponían a los niños en un teatro creyendo que iban a los pobres, creyendo que les iban a hacer algo, un espectáculo y lo que les iban a poner en los cascos estos para torturarlos. O sea que alucina. Es espectacular. El pasto reptiliano es un texto que se supone que los que controlan el mundo han pastado con estos seres demoníacos reptilianos. Que tienen una super tecnología que son distintos a los Anunnaki y tienen aspecto de lagarto y son diferentes razas. Son diferentes razas con diferentes aspectos. Y ninguna quiere nada bueno para nosotros, por lo que veo. No, no. Esta gente son los demonios de toda la vida. Aquellos que lo vean serán acusados de demente, dice el pasto reptiliano. Crearemos una ilusión tan grande, tan inmensa, que escapará la percepción. Te haremos ver que eres separado de nosotros. Y el pasto dice que les envenenaremos en eso los alimentos. Cuando sus dientes se deterioren, les llenaremos de metales que matarán sus mentes y robarán su futuro. Mira los chentres, cómo nos están fumigando con chentres. Otro día vamos a hablar de los chentres. ¿Y por qué? ¿Quién me fumiga a mí? ¿Quién me mete a mí estas sustancias aquí en el cielo con aviones? ¿Quién tiene esa tecnología? Tú puedes decir, esto de los reptilianos es una locura, pero sigues atando a cabo. Chentres, fíjate, tienen tecnología que en todo el mundo te sueltan, hay unas sustancias nocivas. Vamos a hablar otro día de los chentres. Y los protocolos de los sabios de Sion empiezan igual que el pasto reptiliano. Son lo mismo que el pasto reptiliano. Que nos controlarán por el dinero, con la televisión. Que pondrán cosas atractivas para engañarnos y para embrutecernos y para tenernos siempre como una granja humana. Y tú mira la realidad del mundo actual. ¡Qué locura! Es una basofia. No hay ninguna evolución. No hemos evolucionado. Cualquier persona de... Cualquier australopiteco estaba más evolucionado y era más feliz que nosotros. Sin vacunas, sin teorías, sin televisión, ¿no? Entonces, tú mira, los protocolos de los sabios de Sion, que es un texto de principios del siglo XIX o principios del XX, o el pasto reptiliano, y parece real. Se supone que los Anunnaki, los amos, el Consejo de los Trece, pactaron con los reptilianos. Es real esto del pacto. O sea, digamos, una especie de intercambio de material, por decirlo de alguna manera. ¡Adem, adem, adem, adem! Bueno, para repartirse el botín. De hecho, cuando los Anunnaki vinieron a la Tierra, los reptilianos ya estaban. Por eso hay tantas historias de reptilianos en todos los sitios. Tú verás en la catedral de Sevilla y hay un reptiliano o un lagarto en Jaén, los mismos lagartos de Jaén. Encantable historial de reptilianos en todo el mundo. Los Chitauris, los Nagas en la India, ¿no? Entonces, están aquí, decían, pero eran los Anunnaki y ya estaban. Los Anunnaki hemos dicho que tienen forma humana, pero gigante, ¿no? Y tuvieron guerras entre ellos, ¿eh? Y lo que pasa es que pactaron para repartirse el botín, que el botín es la ganja humana. Y los reptilianos, pues, por eso tú ves ovnis, hay que salen, que entran, que salen, que dicen, estos ovnis, ¿dónde vienen? ¿A qué hacen aquí? Bueno, ellos tienen su tecnología, vienen, pues, a hacerte un sentimiento, a secuestrar a un niño, a llevártelo a una base secreta, o a comérselo, o a beberse la sangre, está demostrado que las gárgolas reptilianas existen. Hablamos un día de ello. Creo que hablamos un día de ello. No, no, creo que no. ¿Las gárgolas sí? Pues, otro día vamos a hablar. Sí, pero lo toquemos por encima. Muy por encima. Lo tocaste por encima. Hoy mismo, bueno, hay hasta fotos de gárgolas en Puerto Rico. Mucha gente ha visto gárgolas. Voy a sacar yo historias exclusivas de chavales de Barcelona, que me han comentado que lo han visto ahí en pueblos de Barcelona. Gárgolas, ¿eh? Con alas. Volando. Como Creepy, como la película esta de Chris, que es un bicho con alas. Sí, sí, exacto. Lagarto. Pues hay testigos en todo el mundo. O sea, tanta gente viendo esto es porque existen. Lo que pasa es que son escurridizos y no se dejan ver. Y, oye, tienen una tecnología que es que, oye, tienen ovni. Se meten en un ovni y pum, desaparecen. Cuando vienen por aquí, ¿a qué vienen? Pues están haciendo algún experimento o te vienen a cogerte sangre para hacerte clonaciones. De hecho, hay otra historia muy famosa en Barcelona, precisamente. Sí. Del restaurante de Valgorguina. Un periodista que, además, enseñó fotos que salieron en La Vanguardia y en TV3, en Cataluña. Sí. Que enseñó hasta fotos de una garra. Esa garra se puede ver, lo he puesto yo en mis posts. Dice una historia también absolutamente locura, absoluta. O sea, que le secuestraron en una cueva por Valgorguina, donde creo que hay restos arqueológicos, hay dolmenes. Hay un dolmen, un dolmen milenario, sí, señor. Esta. Pues ahí, y dice que le clonaron y que le hicieron experimentos. Bueno, lo que cuentan siempre es que cuentan la misma historia. Te hacen cosas, pum, y te sueltan. O sea, digamos que no nos podemos escapar, porque Valgorguina es un pueblo que está entre el Monseñ y, digamos ya, entrando lo que es el Mont Negra. Está ahí entre medio. O sea, que no es un pueblo muy grande tampoco. O sea, no te puedes escapar. Pues, otra historia. ¿Por qué? Porque lo que me gustaría preguntar, cuando escoges sitios como este, por ejemplo, has mentado Valgorguina, que es un pueblecito. Además tiene mucha historia de misterio. Sí, y tiene mucha historia y mucha leyenda de brujas y cosas así. Tiene mucha leyenda. Cuando escogen lugares como este, ¿es por algo en concreto o no? Sí, 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 porque ahí tienen bases en Montserrat. Ahí tienen bases y, aparte, demostrado. Yo tengo un amigo que es ingeniero, que es una autoridad, Mariano Ribón se llama, que es un señor, pues, un super experto, que la Guardia Civil me ha dicho a mí que le llamó un día, como era científico, porque había ovnis allí en Montserrat, y que le llamaron a este y dice, oye, que estamos viendo aquí, oye, que venga, que a ver qué es esto. Le llamaron. No es experto, no, ni nada. Otro día podemos hablar de Montserrat porque se las trae también Montserrat. O sea, hay bases, hay bases secretas, y también hay bases secretas en Canarias y en Baleares. De hecho, la gente que vive por allí, te lo va a decir, te han dicho, la que vive cerca del mar, te dicen, oye, que yo veo aquí unas luces, unas cosas rarísimas. Y otro día vamos a contar cómo es una base secreta de estas. Y cómo se entra, lo que haces cuando entras, si lo vas a visitar, también cosas exclusivas. Vamos a contar un poco tú a una base secreta de Illuminati. ¿Qué te ves? Buah. Alucinante. No, no, es que es espectacular. De verdad, hoy ha sido algo espectacular, ¿eh, Luis? Ha sido brutal. Brutal. He alucinado. Brutal. He alucinado. Sin historias como estas, amigos. Pero esto da mucho miedo, o sea, te sientes muy indefenso ante una cosa así. Sí, están por ahí, pero nosotros somos más fuertes. La gente que tiene luces es más fuerte, no hay que temerlos. Totalmente de acuerdo. Hay que temer la oscuridad. Claro que sí. Gracias, Luis Carlos. Nosotros nos reímos de los reptilianos. Un abrazo, Luis. Hasta luego. Gracias, campeones. Hasta luego. Luis Carlos Campos, muy buenas madrugadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, campeones? Muy bien. Pues mira, yo aquí esperando, esperando a que nos traigas estos casos fantásticos, bueno, fantásticos, por llamarles de alguna manera. Sobrenaturales. Porque realmente son espectaculares y a mí me ponen la carne de gallina, si te soy sincero. Pues hoy siguen con casos exclusivos, increíbles, de absoluta ciencia ficción, historias terroríficas de reptilianos satánicos. Muy bien, cuéntanos, ¿con cuál empiezas? Bueno, pues vamos a empezar con... vamos a contar tres casos. La gente puede dudar, bueno, los que nos escuchan habitualmente saben que lo que hablamos es verdad, ¿no? Pero el escéptico, el borregomatriz puede dudar. Existen los reptilianos, existen los seres demoníacos que parasitan a la gente y la realidad es que sí. Es una realidad que está aquí, dentro de nosotros. Sí, 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 sí. Y que hay mucha gente que le está afectando, pero que tienen miedo a decirlo porque le toman por loco. Hombre, normal. El caso de Mariana. A ver, cuéntanos. Mariana es una chica que es psicóloga. Sí. Por la Universidad de Salamanca, como yo, que estudié en Salamanca, es decir, que tiene estudios, es psicóloga, tiene un nivel intelectual, no es una tía que esté loca, ¿no? Sí. Pues a esta chica le pasa una cosa increíble, que le pasa lo mismo que lo de ellos viven. A ver. ¿Sabes la película esta de ellos viven? Yo conozco la de viven, la del avión que se estrella. Vale, no, no. Ellos viven, Davey, es una película de John Carpenter muy famosa. Sí. De un tío que se pone unas gafas y cuando se pone esas gafas ve que algunos de los seres que tiene enfrente son como monstruos aliens que tienen controlada la Tierra en secreto y que están en bases secretas y que nos controlan a todos. Bueno, la historia de los Illuminati y de los reptilianos, ¿no? Vale. Es una película recomendable porque es más real de lo que parece, ¿no? Jolín. Entonces, te pones las gafas y ves que hay seres normales, ¿no? Pero los que son aliens tienen un cuerpo humano, pero se les ve con una cara deforme, demoníaca, ¿no? Pues vamos a ver. Resulta que Mariana le pasa eso. Esto es exclusiva mundial, vamos. Alucinante y la tía no está loca. La gente puede pensar que está loca. Bueno, ya he hablado con ella a largo y tendido, la he entrevistado, no está para nada loca, tiene una conversación normalmente. Sí. Y ella misma se extraña, por supuesto, ha ido a psiquiatras, pero claro, un psiquiatra ¿qué te va a decir? No, claro, te da pastillas. Un psiquiatra básicamente te da pastillas. ¿Entiendes? Entonces, oye, yo veo seres demoníacos. Ella ve seres en el post del, pondré fotos de los dibujos que hace ella, ¿no? Vale. Pero que tienen el aspecto, pues dan la idea de serianos, con uñas muy largas, un cuello muy largo, como con ondulaciones, dientes picudos, una cara como cada rica y como con orejas picudas. O sea, ella les llama demonios, pero en realidad, tú que has visto esos dibujos, son auténticos reptilianos. Esta gente normalmente no sabe. Yo soy el que les oriento, porque tengo mucha información, lo he investigado, conozco muchos casos. Y, bueno, por ejemplo, tiene la lengua bífida, lo que ella ve, como la lengua de la serpiente, ¿no? Entonces, si son no reptiliano, pues, y rabo. Vaya. Y rabo, ¿eh? Las uñas picudas. Sí. Cinco dedos, no como el caso que contamos el otro día del chaval que había con tres dedos, ¿no? Los ojos muy grandes, como lo de los nices, una cara como de calavera. Sí. Pero dientes picudos, orejas picudas, y la lengua como las serpientes. Jo. Entonces, ya estamos siempre con la historia repetitiva de los reptilianos. Hombre, es un reptiliano en toda regla. Es un reptiliano en toda regla. Con la lengua así. Mucha gente ha visto a las gárgolas en Costa Rica, han hecho fotos en Puerto Rico, han quedado manadas enteras de vacas, sin sangre. Además, no se las comen, se quedan perfectamente sin sangre. O sea, que eso un perro no es, como te dicen, la versión es que es un perro. La gente la ha visto y, pues, es un dejo como estos que ha visto esta chica. Son unos bichos, pues, que dan miedo y que tienen alas algunos. Y a propósito de las gárgolas, yo he visto una el otro día. ¿Dónde? En Sevilla, al lado del corte inglés de San Juan de Almas Barache, donde también había visto un ovni. Y donde hace poco, casualmente, hubo un agujero de esos que se hacen en la carretera, sin que no se sabe por qué, un socavón enorme. Sí. Lo mismo pasó Falete por allí, porque Falete es de Sevilla y hizo el agujero, ¿no? Oye, ¿es posible que estas gárgolas, por ejemplo, intenten pasar desapercibidas, no sé, colándose entre las figuras de las gárgolas típicas de las iglesias y tal, o no? No, pero son como las de las iglesias, son reales. La que vi yo era, mira, como una manta, en vez de un pájaro, ves una manta de mar negra en el aire, pero estaba altísimo, estaba como los apiotes, entonces un pájaro no estaba tan arriba, es imposible, ¿no? No, no, totalmente. Y además, como una manta así, una cosa rara, 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 y lo más alucinante de todo es que de repente, la tienes en el aire, como Creepy, el de la película Creepy, se desapareció, desapareció. Sí, la de Shippers Creepers, ¿no? Que es ese bicho que sale cada X tiempo y que parece, vale, vale, vale. Este de las alas que hay una película, pues lo mismo que en la película que se le veía en el cielo y desaparecía, alucinante, y digo yo, fui a sacar la cámara, yo siempre llevo una cámara para hacer la foto, casualmente no había batería, pero bueno, estaba de todas formas muy alto, yo no sé si se hubiera visto algo, ¿no? Pero bueno, las gárgolas, reptilianos, son reales. Mariana dice que las ve y ella dice que ve personas normales y de repente veo como una transformación y se convierten, pues como te he dicho, con la cara esta rara. Y además de esta cosa, aparte de gárgolas, de monstruos, ve, dice que seres alados. Sí. Seres alados con las alas muy largas, estos con aspecto más humano y con unas características muy curiosas. Altos, rubios. Sí. Sonrientes, con vibración positiva y con las alas hasta abajo. ¿Eso a qué te recuerda? A los ángeles. ¿No? Sí. Entonces, están en todas las mitologías, ángeles y reptilianos, San Miguel, el rubio que mata al dragón. Es la lucha eterna entre el bien y el mal, los seres bien y demoníacos, ¿no? Estos seres alados, rubios altos, se les asocia con los pleyadianos. Mucha gente ha tenido abducciones con pleyadianos, que son seres rubios altos y es una raza positiva alien. O sea, estos son buenos, estos, vale. Son buenos, son buenos, se cuentan muchas historias, de hecho, una de las abducciones más famosas ocurrió en España, en Soria, en los años 70, un tío que se llamaba Julio F., que es anónimo, no quiso dar la cara, y que le abdujeron con el perro, y bueno, una historia también de auténtica película, y contó muchísimos datos, y le hicieron experimentos y tal, ¿no? Bueno, si te hacen experimentos, ya es para dudar un poco, ¿no? Ya, ya no son muy buenos. Bueno, es lo que se llaman también... Pero le soltaron. Bueno, el hecho es que la gente ve reptilianos, gárgolas, y seres de otras dimensiones. Los que yo llamo mutantes, gente que tiene una sensibilidad especial y que es como si estuviera notando un cambio en su ADN, pues ven estos seres, estos seres oscuros y de luz. Mi propia novia me dice siempre que ve en el salón pues sombras negras y seres de luz. Y ella dijo que una vez vio un holograma de un pleiadiano, ¿no? Y mucha gente, lo dice ella, mucha gente está contando, mira, que yo antes de dormir que he visto un bicho que me ha querido asustar, que tal y que cual, ¿no? O sea, que se repite la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo le conté una vez la historia de VDV, un chaval de un sitio de España que no tiene que se separa el nombre, que dice que se le apareció una reptiliana en el cuarto de dos metros o más y que copuló con él y que le soltó una sustancia verde y que pesaba mucho y que le paralizó. Sí. Bueno, bueno, porque esto viene con otra historia que vamos a contar. Vamos a ver, hay una chica de Costa Rica que se llama Carol Z, exclusiva también mundial mía, esto es completamente exclusivo, Carol Z es de Costa Rica y vive actualmente en México, ¿no? Sí. Pues esta chica también contaba una historia muy rara que decía que se le aparecía un bicho, algo parecido al de Kripi o un reptiliano, vamos. Sí. Con los dientes picudos, la lengua que se sale. Sí. Ojos de reptiliano, se escama al verde, vamos, el reptiliano de toda la vida. Sí. Que yo le he llamado el reptiliano baboso porque dice que le aparecía en el cuarto, imaginaros qué terror, y le paralizaba, como el chaval, como VDV, fijaros qué curioso. Sí, sí, igual que la serie, exactamente igual que la serie. Le paralizaba, sí, le paralizaba y sé que le daba chupetones. Le daba chupetones y hacía un ruido ahí muy raro y bueno, la tía se quedaba pues... Bueno, paralizada, paralizada, normal. Y probablemente la hicieron algo, lo que pasa es que esta gente te hace una cosa para que no recuerdes, al chaval este VDV no recordaba nada, lo ha recordado luego después, ¿no? Pues con esto enlazamos con un caso muy famoso. Sí. Una exclusiva que no vamos a dar el nombre todavía, pero voy a contar el caso, pero que ha salido en los medios, es famosísimo, los periodistas persiguen a esta persona que es un chaval que dice que, un chaval que mató a un cura en una catedral, le regollió con una daga, pero sin motivo, sin motivo, no había ningún motivo y el chaval mismo dice que no sabía por qué lo hizo, el mismo chaval, un chaval que habla muy bien de los amigos, la familia, bueno, nadie se explica lo que ocurrió, ¿no? Entonces ahora vamos con las claves exclusivas. Perdona, perdona, ¿esto dónde ocurrió, si se puede decir, por favor, Luis Carlos? Vamos a, si digo, es que el chaval quiere discreción porque está ahora, el chaval ahora está en un psiquiátrico. Vale, 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 vale. En Sudamérica. Vale, en Sudamérica. Vale. Y están estudiando el tema. Y el chaval intenta decir la verdad, lo que os voy a decir ahora, mira, VDV me dijo que en el cartílago de la oreja que tenía chips, y que dice que le tienen parasitado, que no puede hacer nada, que le tienen puesto un chip. Es decir, existe la tecnología que usan en MKUltra, que te ponen un chip a un toro, le ponen un chip, eso lo hizo el psicólogo o psiquiatra José Luis Delgado, y el toro no mochaba. Es decir, que te pueden anular completamente con un chip. Ya ves. Bueno, pues el chaval VDV dice que tenía chips. Y este chaval lo mismo. Y es lo que ahora no ha salido en ningún medio que yo estoy dando la exclusiva. Vale. Él dice que tenía chips y que incluso los vio. Y que ahora que está más tranquilo, pues ya sabe toda la historia, porque al principio estaba muy confuso, no sabía ni por qué lo hice. Y dice, mira, que le estaban completamente guiando. Le guiaron, le dijeron, le daban todas las órdenes. Es que si te meten un chip, te pueden dar instrucciones, oír sus voces. Y le dijeron todo lo que tenía que hacer. Fue a una ciudad lejísima donde él vivía. Vale. Que tuvo varios días. Le dijeron todo lo que tenía que hacer y que se compraba una daga. Los rituales lo suelen hacer con daga, por cierto. Los rituales se hacen con daga. Y entró a un sitio, estaban curando misa, acabó la misa y le degolló. Sí. Y le degolló. Qué fuerte. Fue un caso que salió en todos los medios. Nadie se explicaba. El chaval dijo que no sabía ni por qué. Y él dice que fue a donde una señora que sabía de estos temas y tal. Y le vieron los implantes. Que le sacó implantes de... Uno era cilíndrico de un centímetro aproximadamente de largo. Y tres milímetros de ancho. Vale. Y otro color blanco con puntitos negros. Vamos, que sacó varios. Lo que pasa es que la tía se quedó con ellos. Que él te podía tener a la prueba. Ostras, claro. ¿Y tú crees que esta mujer estaba metida en el ajo o algo? Porque claro, es muy raro que se quede con los implantes, ¿no? No, no sé lo que pasó. Ten en cuenta que es un chaval que está confuso. Pero ahora vamos a intentar, porque él tiene más. Vamos a intentar conseguir pruebas de esto y hacer radiografías. Y él mismo dice que los implantes le conseguían aumentar las emociones. Sí. Le teletransportaban la comida del estómago. Podía comer mucho y luego le sacaban la comida. Sí. Perdida de energía corporal. Sí. Le producía cualquier tipo de malestar, abdominal, diarrea, sangrado de nariz. Cuando tienes un chip puedes tener sangrado de nariz, dolores de órganos internos, zumbidos. Oír zumbidos es típico cuando tienes un chip también. Porque un calor inmenso entró en el cuerpo y transpiración por la noche. Bueno, nosotros de hecho... Transpiración de sueño. Luis Carlos, nosotros de hecho tuvimos aquí a Parcerisa. ¿Lo conoces, no? Sí, sí, sí. Vale. De ahí Parcerisa que nos trajo... Es un chico, es un buen chico. Y nos trajo un implante que le habían sacado a su abuelo. Y realmente, fíjate que era cilíndrico también. No fastidies, no sabía yo eso. Sí, sí. Y hablaba, además, Luis Carlos decía que su abuelo tenía también sangrados de nariz, tal y como tú explicas. Y no solo eso, sino que sentía como interferencias. Notaba como interferencias. Sientes interferencias y sintetizaciones. Exacto. Ahí está, ahí está. Para que veas que estamos hablando de una cosa que parece una locura, pero luego ves los casos concretos. El chip te produce también privación de sueño, disfunción eréctil, inducción musical. Este chaval le metieron con el heavy metal. Le indujeron al heavy metal y las voces le tenían todo preparado. Le comieron el coco de tal manera como un MK Ultra, porque es una programación para que matara a la familia. No lo hizo. Para que matara al cura y después se tenía que matar él. Él se autolesionó, pero al final no se murió. Y la razón es que le habían convencido que si no se mataba, iba a ir al infierno. Es decir, te comen el coco y VDV en el de España me dice que le amenazan, que le predigen que va a haber accidentes. El chaval este de Sudamérica lo mismo. Incluso acierta. Me dijo el de España que acertó. Le dijo va a haber un accidente de tu amigo y dice que por ahí le tienen cogido. Porque claro, se lo llega a creer al ver que han acertado. No, no, claro, normal. Es normal. Y bueno, esto está existiendo aquí, como te estoy diciendo. Bueno, Luis Carlos. La gente con chips y con estos monstruos que te entran a tu cuarto y que te abducen en ovnis. Y que este chaval puede cambiar todo el caso del chaval este cuando, si se demuestra que tenía chips y que era un auténtico robot. Claro. Un chaval que era una buena persona. Sí, dime. No, no, no. Que realmente es alucinante y espero que puedas conseguir esas pruebas, que puedas conseguir esos chips, esas radiografías y que lo compartas con nosotros aquí en el programa. Por supuesto. De hecho, ya se ha demostrado. Hay un autor que se llama Derel Sims, que es un ufólogo que ya ha enseñado fotos con los chips en el cuerpo de seres humanos y en las manos. Te lo ponen en las manos, en las orejas, en el cuello. De Morina Jolie tiene un chip. Y hay mucha gente que lo tiene. Y una cosa muy importante. ¿Por qué hay tanto auge de la moda de tatuajes y de piercing? A ver, cuenta. Te lo dice la MTV, Masona, ¿no? Que es el canal por excelencia de los Illuminatis. Todo lo que te pongan ahí te están dando todas las claves de su agenda. Pues para que te acostumbres a que te metan el chip, a que te entren en la carne. Entra, sale carne, esas tonterías. Con los tatuajes. Entonces ya, para que ya te acostumbres y pum, el chip ya puede ser el último chip que han hecho los Illuminatis, es intradérmico y ni te enteras. Es pequeñísimo. Te le pueden meter hasta con vacunas. Ostras. Bueno, Luis Carlos, como siempre, después de tu sección me voy con un mal cuerpo que yo no sé cómo voy a continuar el programa. No, es la realidad. Vivimos en V, como en la serie V, es así. Vivimos en V y tenemos que liberarnos. Bueno, gracias Luis Carlos. La semana que viene más. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.